Estamos en vivo en Barrio del Sol, pasaje 2 al 1200. Lamentablemente una vivienda se ha incendiado. Están interviniendo bomberos zapadores. También ha llegado en primera instancia a la prefectura aquí de Puerto San Martín. Se ha alborotado el barrio. Lamentablemente es la casa de la familia Díaz aquí en Barrio del Sol, en Puerto General San Martín. No hay en principio ningún accidentado, ningún lastimado, salvo por supuesto el shock emocional de la familia que está siendo atendida. El incendio se propagó por la casa. Han llamado a más de una autobomba para que proceda a sofocar el incendio. Y bueno, esa es la información por el momento. Todo el barrio está mantenido a distancia por operativo policial y de seguridad municipal. La familia está siendo contenida. Ahí se llevan a la señora en un auto para ser atendida. Pero afortunadamente no es un tema grave, ¿no? Solamente el shock emocional. No está donde se sabe. Repetimos, es la familia de Cristian Díaz, la que están atendiendo. Y es la casa de esta familia, es la que ha sufrido lamentable incendio en su vivienda. Hola. Están interviniendo... Están interviniendo zapadores y qué más. Ahí podemos ver el humo de la vivienda, todavía no ha sido totalmente sofocado. Estamos en vivo en Barrio del Sol, pasaje 2 al 1200. Una desgracia, pero hay que aclarar que por el momento no se ha informado ninguna víctima, ningún lesionado. Solo daños materiales por el momento. Están ingresando a la vivienda, los zapadores y también prefectura en primer momento. Repetimos, es la casa de la familia de Cristian Díaz, en pasaje 2 al 1200, en Barrio del Sol, Puerto General San Martín. Los vecinos se han solidarizado inmediatamente con la familia, la han contenido mientras llegaban los bomberos de distintas fuerzas. El fuego está siendo controlado, ya prácticamente no hay humo. El fuego comenzó antes de las 22 horas. Son numerosos los bomberos que están interviniendo. y los agentes policiales y de seguridad municipal están manteniendo a los vecinos a distancia prudencial para que puedan trabajar los bomberos y no haya que lamentar ninguna víctima por algún otro accidente. Por el momento no hay��에 habrá posicionamiento para el pac регioresta es una buena edifada control en la Vía 만ocil. actualmente en la Vía, Insurance, del Departamento de San Mar, de Ecuador, del Departamento de México www.Deiya,布rila, de ellos. de la Vía, de Colombia, de Ecuador, de optimismión esverteniente de defendimiento. Con el Estado de San Mar. ya va a ser tu rumors. En Europa, en la Vía, y elniejsde de얀이ata está miembro de conservatives, para que sea que la recognized� beforehand. en un ambiente de las almacuelas de personas que no se desee, en base de attempta que va a suerte foot, Los agentes policiales están tratando de mantener a los curiosos alejados mientras trabajan los bomberos en apagar el foco de incendio que, como ustedes bien saben, lleva tiempo de apagar un fuego y siempre hay algo que continúa ardiendo. Bueno, lamentablemente hemos tenido que informar una desgracia familiar que es solamente el incendio de pérdidas materiales. Dentro de todo, hasta donde se sabe, no hay ningún accidentado, ninguna víctima dentro de la familia de Cristian Díaz. Por el momento se desconocen las causas, que se informarán más tarde, luego cuando se conozca. Bueno, muchas gracias por seguir nuestra transmisión en vivo. Son ustedes de Gabriel Gómez Fiore para NuevaRegión.com